Blowsy Boutique Y muchos productos de la mejor calidad Aprovecha la promoción del mes de junio El 15% de descuento real Por nuestra feria patronal Tus pagos pueden ser En efectivo Con tarjeta de débito o de crédito O con transferencia Para mayor información búscanos como Blowsy Boutique En Facebook, TikTok e Instagram Estamos ubicados en Riolindo Cortés Barrio El Centro En la segunda planta de Plaza Beigui Con horario de atención De lunes a sábado de 10 y media am A 6 y media pm Y los domingos Con horario variado Escríbenos o llámanos A nuestros números telefónicos 98 98 97 79 94 50 85 66 Blowsy Boutique Saluda a toda su apreciable clientela Y al orgulloso pueblo de Riolindo Cortés Por festejar su feria patronal 2023 Blowsy Boutique 100% calidad 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 calidad ¡Gracias!